¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas se enfrenta a los Pumas. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Chivas vencerá a los Pumas. Amigos, si lo que quieren es ver este partido totalmente en vivo, les recomiendo que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas y que dejes tu like. Y bueno amigos, el día de hoy se enfrentan dos equipos que necesitan recuperarse en este torneo de apertura 2022 y bueno, los Pumas visitan al equipo de Chivas en lo que parece ser el partido más atractivo de esta jornada partido a disputarse en cancha del estadio Akron. Así es amigos, el torneo continúa con su curso y bueno, ya cada vez estamos más cerca de la recta. Y en estos momentos amigos, el equipo de Chivas y los Pumas buscarán sacar los tres puntos. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo visitante, el equipo de Pumas, desde la llegada de Dani Alves, vaya que no andan nada bien. Y es que como recordaremos amigos, tuvo una racha consecutiva de cuatro partidos, sin conocer la victoria, cuatro partidos perdidos, desde que jugaron el torneo ante el equipo de Barcelona. Amigos, el equipo de Pumas le vienen de empatar de último minuto la jornada pasada, cuando recibieron al equipo de Tigres. Ahora, en su visita a cancha del estadio Akron, buscará sorprender a las Chivas para robarse los tres puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas, el Guadalajara. Ahora, las Chivas cuentan con dos victorias en fila, los ha colocado en el puesto número 11 con 12 unidades. Si bien amigos, aún no están en puestos del IA directo, al menos ya se encuentran en puestos de repechaje. Y bueno, el día de hoy las Chivas buscarán sacar los tres puntos, así como lo hicieron la jornada pasada, cuando lograron sacar los tres puntos ante el equipo de Monterrey. Ahora, en su cancha y con su gente, buscarán sacar el triunfo. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Pumas lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN o Azteca Deportes, o bien, este partido lo puedes ver aquí mismo en YouTube, en un canal llamado Azteca Deportes, como quiera, aquí abajo en la descripción te dejo un link que te llevará directamente hasta ese partido, para que tú lo puedas ver totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.